muy buenas a todos amigos de youtube que tal como están espero que estén súper bien bueno hoy estamos con mi hermano hola vale y vamos a hacer un reto vale que es el reto de que yo manejo el mouse y él maneja el teclado en sí así que vamos a ver qué tal nos va así que nos vemos dentro de una partidita lo cual que no tiene pechera poco que no tiene pechera el hacker no era la culpa salta ahora ya no lo está reventando y que vaya ambos vayan monjeo el tijo pero ahí está está ahí te visto claro Lo vamos a reventar un poco ¿Qué hace? Pone bloque Pero nosotros tenemos más ¡Ponete en la armadura! ¡Que sin armadura! ¡Y que sin armadura lo matamos! Ese quiere ver ahora Vamos a ir con calma ¡Ponete en la armadura! ¡Y algunas partes graciosas! La verdad es que no hay Pero bueno, espero que les haya gustado Suscribanse, denle like y compartan Nos vemos en otra y ¡chao chao! ¡Chao! Hacet 12 USB USB ¡Gracias!